Estado de los Estados Todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados Muchísimas gracias por sintonizar Este es su canal peninsular en este programa especial en donde estamos transmitiendo desde Isla Mujeres para llevarles a ustedes el conocimiento de la historia, de la historia de este lugar, de parte de la historia de nuestro país, de todo lo que nos une a los peninsulares La Mujeres linda, princesa del Caribe, tu brisa perfumada engrujará mi voz Para dar al paisaje pintoresco que exhibe Tu natural belleza construida por Dios A ti quiero cantarte mi canción de canaña Y conformar el murmullo de tus bosques del mar Y seguirme feliz otra vez Nuestros anfitriones de esta mañana ¿Cómo te va Agapito Magaña? ¿Cómo estás? Muy bien Lilia, bienvenida aquí a la isla Y bienvenida a esta majestuosa hacienda mundaca ¿Ya te pusiste repelente? Ahí voy a ponerme ahorita ¿Sí? No voy a dar chikungunya Pues para que vean lo que se siente que lo piquen a uno Si no cantamos la canción de chikungunya ¿Te la sabes? Sí A ver, canta Con esa voz aguardentosa que tienes Debe ser espantoso Fidel, ¿cómo estás? Bien Lilia, encantado de verte aquí en tu casa Muchas gracias por tenernos en cuenta No, muchísimas gracias a ustedes por recibirnos Y vamos a hacer este recorrido Que ya verá usted Qué interesante Cuántas leyendas Cuánto de historia tiene Cuánto de verdad Y qué es lo que llevó a Isla Mujeres A convertirse en un pueblo mágico ¿Nos acompaña? Estado de los Estados En Scissors Encuentras la elegancia El estilo La moda Y el glamour Para que te veas espectacular Scissors Centro de belleza Y alta peluquería Plaza Bonampa 45 Local 6 Cancún Quintana Roo Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Mi amor correspondido Datos, hechos, nombres y apellidos Son cosas de la noticia Nuestro periodismo no es nada personal Estos días, el semanario de Quintana Roo Al servicio de su punto de vista Las cosas que queremos Los proyectos que empiezan Las ilusiones concretadas Necesitan una asesoría legal Y una base concreta Notaría 64 Respaldamos tus actos legalmente ¿Las la elección de la hare del primarily o no? ¿Las las himaldas? ¿Las las elecciones de la tumba? ¿Las las lecciones de la tumba? ¿Las las elecciones de la tumba? Todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados Bueno pues ya caminamos unos pasos de la entrada Esta es nuestra primera parada y explícanos qué hay aquí Bueno mira estamos en el extremo norte si quieres de lo que fue una hacienda Una rica hacienda Lilia, la hacienda del pirata Mundaca como le llamamos Su nombre fue Vistalegre, él era un vizcaíno ¿Dónde vamos a ir caminando? Un vizcaíno que se radicó en la isla desde 1856 Hay documentos de esa época Y bueno aprovechando que era experto en cuestiones de mar Construyó esta hacienda sobre lo que fue antes un santuario de la diosa maya Y si lo sea todo lo que ven ustedes aquí Las construcciones sólidas de piedra Eran parte de un santuario maya que Como comentaba hace un rato Este en corto Gracias a la voluntad del actual ayuntamiento De Agapito Magaña Sánchez Hoy podemos ver parte de lo que fue el pasado Arqueológico Este de Isla Mujeres Esta parte que tiene agua Y que tiene ahí un Una construcción, un arco ¿Qué es? Es una aguada que era parte de un sistema hidráulico que estamos tratando Este de recuperar Estaba conectado al mar Estaba conectado al resto de los cuerpos de agua Salinos de Isla Mujeres En 1990 durante el gobierno del licenciado Juan Sauri Que se hicieron Trabajos que ven ustedes acá en forma de pisos De andadores, entre otros Se empezó a hacerle Arqueología subacuática Ese cuerpo de agua, Lilia, tiene Vestigios mayas como los hay por todo lo que es la hacienda En la parte Suponemos que ahí hacían ofrendas Los mayas Para que hubiera mucha sal Bueno, las primeras ofrendas Acuérdate que eran Ídolos en forma de mujer Y a eso debe su nombre esta isla Las otras ofrendas que hemos encontrado aquí Las hacían de barro Las hacían de piedra De terracota, sí De barro, de piedra De madera Del material que había a la mano Las otras ofrendas que comentaba Han sido en forma de gotas de miel De copal Del incienso maya Aquí se han encontrado en el último año Muchos elementos antiguos Que incluso han cambiado Lo que conceptualmente se manejaba Como cultura postclásica Y ya tenemos un nuevo elemento Que dice que la cultura maya costo oriental Tiene también Este Barro y demás Del preclásico Incluso del protoclásico Esta construcción También pertenece A la Hacienda Es la Casa El Pirata Sí, es la Casa El Pirata Está siendo utilizado Como un lugar Donde exponer fotos De lo que era originalmente El casco de la Hacienda Así como fotos De la propia isla De la historia Bueno, pero No para ser una hacienda Era una casa muy pequeña O ya no haces Una parte que quedó Si estás viendo Parte de la hacienda Sí Si te fijas En las esquinas Hay cortes En la planta alta Hay cortes Era una casa Mucho más grande Pero desgraciadamente Pues esta casa Fue construida Entre 1862 Y 1876 Pero ya de la casa Queda muy poco Lilia ¿El cañón? Estos son cañones Encontrados en el mar Que aquí Los han dispuesto Para que Lo tengamos aquí A la vista Hay otra cosa Hay otra cosa Muy importante Lilia Tenemos que reconocerle A un gobernador Que expropió Este terreno Que era de un particular Lo expropió El gobernador Doctor Miguel Borges Y se lo donó Al ayuntamiento Que es propiedad De los isleños Esto ¿Como todo La hacienda ¿Era propiedad Privada? Sí Era propiedad De un particular Que ya no dio No dio No recibió Sus notificaciones No existía Ya Ni sus parientes Reclamaron Y el doctor Borges Atinadamente Las propias Y nos las dona A nosotros Como ayuntamiento Por decreto Lo hizo Ahora Vemos ahí Como los candiles Que se usan En las casas Del centro Del país Que ponían ahí Una vela O eso ya fue Una conexión Después ¿Qué pasó? Esto es de hace Unos 10 años Lilia No es No es parte Original No Absolutamente Bueno Y estos canales De agua Podrían En algún momento Determinado Convertirse En una especie De Xochimilco No Es una huada Muy chica Es una huada Muy chica No daría para No daría para eso Es una huada Que lo que estamos Haciendo Como dice Fidel Estamos haciendo Arqueología Submarina Para ver Que es lo que Tenemos en el fondo Así es Y luego Ya lo limpiamos Ahorita No nos atrevemos Mis agapitos Si le metemos Dragas y demás Podemos Situir Elementos Que nos puedan ayudar A entender La historia del lugar Ahora ¿Qué tanto Interviene El INA En esto Como para Hacer algunas Prohibiciones En nada Y es el que nos Norma Si Y lo voy a decir Que a veces Por la tanta Chamba que tienen Nos atrasa No tienen Arqueólogos Nomás tienen Interés en la zona Norte Tú lo sabes Entonces Entonces tienen Una demanda De mano De obra Espantosa Y bueno Lo importante Es que además Cuentes con el dinero Te quiero decir Que los recursos El trámite Los hizo Agapito Creyó en el proyecto Tramitó el recurso Y se trabajó Durante cinco meses Ahorita necesitamos Volver a armar Proyectos Y tramitar los recursos Con los cambios De diputados federales Nos hemos complicado Porque no hay quien Nos baje el recurso Pero ya estamos Por este Yo quisiera que Fidel te explique Esto maravilloso Sí, claro que sí Que me explique Que nos vayamos A la sombra Porque yo me estoy Derritiendo Vamos arriba Del montículo ese Para que no te asolees Más Pues dese usted Cuenta de Que es necesario Venir a Isla Mujeres Es necesario Que conozcamos Todo esto Con nuestra Que tengamos Nuestra propia impresión Es un lugar Hermosísimo Porque está rodeado De árboles Me dijiste Que nos iban a picar Los moscos No me ha picado Ninguno ¿Será que le tienen Miedo a las cámaras? Puede ser Fidel, explícanos Por favor Bueno, mira No apreciamos De acá Le había que irse A la parte alta Vámonos Vámonos Vamos allá Para que Quien vea En la cámara Aprecie Lo que Se localizó Entre marzo Y agosto Del 2014 Vamos allá arriba Yo creo que Pueden tomarlo mejor Si, si quieren Ustedes Nosotros aquí abajo Y ustedes le filman Allá arriba Aquí tienen Lo que se ha bautizado Como el templo De la luna Esta parte Estaba todo Enterrado Todo esto Era una Montaña De tierra De tierra De hierba De hierba Y de tierra No existía esto Y que al excavar Encontramos Que era un edificio Maya Precisamente El santuario La diosa Eichel Por las muestras De pintura azul Que se taparon Por la cantidad De esqueletos Que habían al centro Por cerámica Obsidiana Jade En fin Por tantas y tantas Cosas encontramos aquí Y que nadie Se imaginaba Ahora Esto Tenía algunas Orientaciones Para agricultura O solamente Era para Adoración de la diosa Eichel Para observación Del tiempo Y para que Servía para Así es Para poder sembrar Para todo eso ¿No? Así es Tú Si te fijas bien Lilia La estructura Mayor La externa Mira exactamente Si pones una brújula Mira exactamente Al este Que eso te relaciona Por ejemplo Con el solsticio Y la de arriba Ves que es una orientación Al noreste Que te relaciona Con los equinoccios De esas plataformas A distintas épocas Del año Todo el año Los mayas Observaban El cosmos Y ya no solamente Los planetas Que en su plano Pueden ver Las constelaciones Que entre los espacios Planetas Les daban Posibilidad de verlas Empezando con la vía láctea O la de Andrómeda La que tú quieras Y eso Con sus anotaciones Iban anticipando O sea Que tiempo iba a ser Para la pesca Para la siembra En fin Para tantas cosas Y la mujer Es por estar Por ser el punto Más oriental Del mundo maya Lo es de México Ahora Imagínate lo importante Que fue por ejemplo La punta sur Para los mayas Donde tienen un planeta Venus Que vemos 240 días Al año El famoso Chaqueque La estrella de la lluvia De la lluvia buena Imagínate lo importante Que fue un sitio Como estos Para los mayas Precolombinos Bueno Y lo importante Que es este lugar Para todos Porque el año 2000 El primer rayo De este nuevo siglo Entró por Isla Mujeres Así es Para México Entró para México Por este punto Entonces por donde quiera Que le busques Es un lugar Que conserva Que emana historia Así es Así es Por eso la importancia De rescatar Todas estas tradiciones Y toda esta cultura Que tenemos Tan maravillosa Aquí En la hacienda Bondaca También Vemos allá Al fondo Otra construcción Fidel ¿Qué es? No Esa es una parte De las instalaciones Modernas De la hacienda Lo que debe de llamar la atención En el caso del montículo este Es Que levantamos Agapito El presidente se molestó mucho El día que lo vino A ver Ven a ver esto Agapito Se molestó Me dice Fidel De chamacos Veíamos No entendíamos Y es cierto Cómo venía gente A sacar piedra acá Y se molestó No puedo decir Al aire Lo que Estaba muy enojo Se mira esto Todo lo que nos perdimos Por los saqueadores De piedra que hay acá Esta es una parte Elevada Lilia Ahí sigue A la izquierda Sigue Todas esas partes De cerro Ya le hicimos Estratigrafía Que esto implica Que abrimos canales Y encontramos También basamentos Mayas O sea que hay trabajo Para largo plazo Nosotros no lo vamos a acabar Es imposible Pero también encontraron Utensilios Si, si, si Que han encontrado Para empezar Te decía Partes de colmenas De miel Ofrendas de copal Ofrendas de ¿Cómo se llama? Utensilios también Sobre todo para la pesca Muchas pesas Para redes Para redes Tortugueras Sardineras Lisseteras Encontramos Muchos incensarios Rotos Ahí estás viendo Tú Esas piedras Que ven allá Son cajas De ofrendas Los del INA Casi las taparon Para que no las siga Oye Cada rato Las vienen a excavar ¿De dónde sale La gente? Que viene a excavar aquí Que se sube a excavar allá Porque creen Que van a encontrar Oro No sé O plata Yo digo Yo digo que el oro De los antiguos Es el trabajo La solidaridad La unión Con la que hacían Las cosas Pero bueno Encontramos acá Sobre todo esqueletos Es lo que te iba a preguntar En estas zonas ¿Y no los enterraban Junto con sus utensilios Con las cosas Que los iban a acompañar Al más allá? Mira aquí lo que encontramos De esqueletos Tenían todos ellos Por ejemplo Aquí traigo fotos Ofrendas En forma de flechas Para cazar Ya sea aves O para aponear peces Y toda esta zona Que tú ves O que no No puedes poner Pero hacia el oeste Hacia playa Lancheros Es un cementerio Todas las excavaciones Que se han hecho Yo cuando puse el agua Allá Que uno va a saber Ahí en el camino Encontraba huesos humanos Pensabas que eran De tortugas Y no Esto era un cementerio Maya Este fue un lugar Un santuario importante Fue el santuario De la diosa Echel Y también El lugar A donde reposaron Muchos De los que se iban Ahí De los mayas Que estaban habitando Esta zona ¿No? Sí, sí Mundaca luego En el siglo XIX También enterró gente Ahí encontramos Balas percutidas De ese tiempo Encontramos armas Oxidadas De ese tiempo Loza de ese tiempo Con la casa El sello de la casa De España Mundaca También destruyó Pero dejó Si quieres La hacienda Que necesita una restauración histórica Que no vamos a hacer Mientras no Acabemos lo arqueológico Tiene que ir todo en orden Y que bueno Este Como sea Ahí está ¿No? Es también parte De esa magia Que se dice De la mujer De venir De venir a esta hacienda Donde se ha venido A astorcar La gente Ahí No sé Que embrujo Tenga De Ixchel Y también De ese amor Platónico ¿Y vienen? ¿A poco se suicidan ahí? Ha ocurrido en años anteriores No me digas ¿Por qué son hombres conocidos? ¿O qué? Por el respeto Que le tenemos A la gente Pero sí ha ocurrido Que jóvenes No les aceptan El amor En su casa Ahí está la mata Te la puedo mostrar La mata De los ahorcados ¿A tanto ha llegado Ahí? Esa penetración De Tal vez sea La magia negra La que hablábamos Con Agapito ¿No? No sé si es la magia negra Pero es parte De esa magia Esa atracción Ese imán ¿Sí? Que hace que vengan A su lugar Como estos Conoces Esa historia De amor Platónico Increíble Y digas Pues Yo me muero Dicen que el pirata Muere de amor Ay caray ¿Y tú? No yo no Yo por ti Te voy a decir No tú si quieres Que la señora Ahora sí me mate Vámonos al corte Enseguida volvemos Estado de los estados Quintana Roo Vive Y en esta esquina Entusiasmo Entrega Responsabilidad Apoyo al deporte Y un gran compromiso Informativo Porque los logros Van de la mano Con el servir a la gente Que que No yo no 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 Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas, necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué papel desempeñaba dentro de esta área? ¿Qué se dedicaban? ¿Para qué servía? Tú me emocionas. Más me emocionó el presidente cuando dijo le vamos a meter y le metió. Los presidentes dicen vamos a meter y no mete nada. No, pues es que después de metido a olvidar lo prometido. Pero acá, mira, nos encontramos ya con ocho recipientes mayas subterráneos. En algunos lados les dicen cacimbas o sartenejas. En Yucatán en sí se les llama chultunes. Y son recipientes capaces de almacenar hasta 30 o 40 mil litros de agua. Los mayas en la época de lluvia los llenaban y les ponían una tapa con sello de argamasa, como de cemento, con cal, y los usaban en la época seca. O sea que en los santuarios nunca les hacía falta agua. Una de las cosas que convenció a los arqueólogos que este fue el santuario de la diosa Ischel, de Isla Mujeres, fue encontrar precisamente esos receptáculos, esos chultunes mayas. Deben ser 13, ya encontramos ocho. ¿Y por qué tienen que ser 13, Fidel? Porque fueron los que, cuando estaba el licenciado Juan Sauri, localizamos 13. ¿Y no habrá más de 13? Pues sí puede ser. Porque eso ya me suena como albur de domino. El problema, sí, el problema, Lili, es que el dinero, desgraciadamente, lo voy a decir con todo el respeto, pero a veces para la cultura es para lo que menos hay. Y perdemos de vista qué es lo que busca el turista. No, y es lo que nos hace mexicanos, y es lo que nos hace mayas, y arpecas, y toltecas, y chichimecas. Es lo único, en este mundo globalizado es lo único nuestro, aquí a la diesta derecha. Acá tienes el primero, mira. Pues mire usted, hasta los piquetes de moscos le van a gustar. Quítale la tapa si quieres. Porque en el lugar se respira tan bien. Este es un chultún maya. Mira. Bajo de la hoja, Lili, ¿a quién nos iba a ver? Claro. Nadie. Y con todo esto ya, este, cubierto. Profesor, qué gusto verte en tu casa. Es un orgullo, está aquí acompañado. ¿Cómo les llamas tú a estos? Chultún. Chultún. Pero también por Honduras les dicen cacimbas, y algunos lados les dicen sartenejas, no sé si en Campeche. Lo más maravilloso es que no se les filtraba el agua. No. La recolectaban, pero no se les filtraba por el buen sellado que le hacían. Así es, Jaime. Entonces, aquí, ¿cómo captan de la lluvia? De la lluvia se filtra ahí. Bueno, y todas las hojas y todo no caían. Lo limpiaban ellos, lo filtraban, lo colaban. Y esto lo usaban como en el centro del país, los pozos, por llamarlo de alguna manera. Sí, pero un pozo artificial, porque no tiene vena de agua abajo, sino era un recolector de agua, de lluvia. Entonces, ellos tenían un sistema de tal manera que el agua, aquí podemos ver todavía una pendiente, con toda seguridad le hacían canales al agua para que cayese aquí. No era solamente al azar que el agua vaya a caer. Los famosos acueductos de los romanos, los que tengo más evidencia, los hacían muy altos para que el agua, cuando bajase la montaña, tuviera el recolector de agua. Los mayas no tenían esa necesidad de eso, sino venía el agua, caía, y para que esté lo más limpia le hacían sus propios conductos con la misma argamasa que está diciendo. Entonces, tenemos de estos ocho ya descubiertos y faltan cinco. Nos faltan cinco. Pero tu pregunta fue muy bonita, ¿por qué trece? ¿Por qué trece? Porque trece, independientemente de... En todas las culturas, en todas las culturas el número trece es un número cabalístico. En todas las culturas, los mayas tenían la cultura del trece. Y Mundaka, que pues aparentemente, no digo aparentemente, puedo asegurarlo por ciertos vestigios, era mazón, practicaba la mazonería. Entonces, él, muchos capitanes, les llamamos piratas, aunque ya realmente eran traficantes de esclavos. La piratería, tipo película, ya había pasado de moda en ese entonces. Y Mundaka, era mazón, definitivamente lo era. Por acá tenemos vestigios... Pues sí era mazón, pero era muy ignorante. ¿Perdón? En el jardín aprecian lo que dice Jaime. En el jardín está claro. A quien le rendía pleitesía, del lado de quien estaba, ahí está claro, por los estandartes, por las figuras, sí, el gorro militar frío, que es un símbolo de las familias. Pero además la bandera de Uruguay tiene el gorro frío, la bandera de Argentina tiene el gorro frío, el gorro frío, los mazones. Y tenemos también la rosa, que tiene sus doce signos zodiacales, apuntando cada uno bien delimitado, lo que son el norte, sube, este y oeste. El hombre era mazón, porque además obligadamente tenían que ser mazones, en una buena parte los capitanes, ya sea piratas o no piratas, capitanes de barco, ¿por qué? Porque a pesar, hasta en una batalla, habiéndose librado uno, muchas veces se encontraba con un hermano mazón. Y al encontrarse con el hermano mazón, no lo mataba. Lo podía tomar preso, pero no lo mataba, le respetaba la vida. Entonces en Altamar, ¿cuántas cosas pueden suceder de accidentes, de guerras o de lo que sea? Y aún siendo enemigos, se podían identificar como hermanos mazones. Pues date cuenta, Fidel, qué tan ignorantes somos, ¿eh? Nos tienen aquí calladitos, calladitos, ¿te das cuenta? Un día vamos a invitarlos a una charla política para que se les quite a los dedos. Así es, no, pero es interesante, siempre es interesante. Para mí es un privilegio tener a Fidel como cronista y como síndico. Y que bueno que Jaime está en camino con nosotros, que era amigo de Isla Bocca. Tú tienes el tuyo, yo tengo el mío. Y bueno, lamentablemente el tiempo se termina y nos tenemos que ir, pero déjeme ofrecerle que los dos señores que más saben de todo este tema se van a quedar con ustedes y podemos verlos en Novelísimo. No se puede desperdiciar, este hombre es un dechado de sabiduría y se ha ido incluso a islas cercanas como es Cuba, como estos lugares, para poder enlazar las historias. Eso es un privilegio de Fidel y un reconocimiento que lo hacemos también. Gracias, Jaime. Fidel, muchísimas, muchísimas gracias por tu afecto, por tu cariño. A ti tocas una fibra que tengamos que compartir estas cosas. Muy tierna, ni las mujeres cuando vienes a ver esto. Y bueno, te vamos a tener por teléfono para el radio cuando entreguemos esos libros, ¿te parece? Claro que sí. Para que tú les des una probadita de lo que es Isla Mujeres, a nivel nacional, ¿te parece? Sí, mire, y las mujeres, nada más diles que aquí empezó todo, ¿qué quieren? La Iglesia Católica de México aquí se fundó. Todo. Yo, gracias a Dios, soy ateo. Hay historias desperdiciadas. Aquí arranca México. Debería dar para mucho más de lo que está dando turísticamente hablando. Pero aquí está Agapito que, aunque se vaya de presidente municipal, va a dejar sucesor. Ojalá y sea otro Agapito. Y le va a decir que tiene que entrar lesión, ¿no, Agapito? Tiene que hacerlo. Estas herramientas que hemos estado construyendo ahora de certificación de playas, de pueblos mágicos, le estamos dejando una tarea muy importante y muy comprometedora a quien venga. Porque allá ahí sí no cumple. Si no cumple, se las quitan y allá en sus... llevará su pecado allá. No, no se va a dejar, ni se lo vamos a permitir. No sabemos cómo se llama, pero no se lo vamos a permitir. Yo creo que se los lejos. Muy bien. Muchísimas, muchísimas gracias por el favor de su atención. Y si me acompaña, nos veremos aquí la próxima semana. Y no olvide usted que una continuación de todo esto está en Novelísimo. Gracias. Estado de los Estados. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas, necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Mare Publicidad. Lleva tu mensaje a donde está la audiencia. Tenemos la mejor opción para publicitar marcas, productos y servicios. Contamos con 200 pantallas de alta definición en unidades de transporte urbano, instaladas estratégicamente para que todos los pasajeros puedan ver nuestra programación. Recorremos las principales rutas del centro y zona hotelera de Cancún y Playa del Carmen, ofreciendo un formato dinámico que se actualiza cada 24 horas y garantiza más de 80.000 impactos diarios. Forma parte de la innovación en publicidad. Anúnciate con nosotros. Mare Publicidad. Comunicación de alto impacto en el momento y lugar correcto. Todo el poder de la noticia en tus manos. Macronews Móvil. Ahora en tu smartphone. Noticias locales, nacionales e internacionales. Tu enlace a todos los medios de comunicación en Quintana Roo. Macronews.com.mx 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 Datos, hechos, nombres y apellidos Son cosas de la noticia Nuestro periodismo no es nada personal Estos días, el semanario de Quintana Roo Al servicio de su punto de vista En Scissors encuentras la elegancia El estilo La moda Y el glamour Para que te veas espectacular Scissors, centro de belleza De esta isla que tú Pues has tenido a bien irnos refiriendo Por pedacitos Un día te vamos a sentar Vamos a hacer una serie y hasta que acabes Hombre pues iba a ser un gusto Iba a ser un gusto Lilia Verles en Isla Mujeres Agapito hace días me estaba Preguntando Me dice cuando llega Lilia porque tu visita se anunció varias veces y por cuestiones del tiempo se estuvo posponiendo gracias por estar acá Pues no sé si eso fue Agapito Magaña para tu buena suerte o está Saladón con el mal tiempo porque hoy por poco tampoco No para nada te esperamos aquí ¿Estás Saladón o no? No nada ¿Tulzón? ¿Tulzón? No, nos da mucho gusto estés aquí con nosotros Lilia, bienvenida, esta es tu isla, aquí te esperamos con mucho gusto y nos vistes muy seguido Me da muchísimo gusto que por primera vez oigo algo bueno de ti Qué bueno Ha pasado ya año y medio y no oía nada, nada Bueno, ¿qué estará haciendo el Agapito? Seguro se quedó dormido Pero como Fidel es muy amigo tuyo, se le ha pasado hablando de tus esfuerzos, de las ganas que le metiste De que no enterrarías tú el tesoro del mundaca y luego ya sabías dónde estaba No, para nada, lo estamos buscando todavía ¿Tu secretario de gobierno sabía dónde estaba el mundaca o...? El tesoro del mundaca estaba escondido todavía ¿Sí? Es un gusto ¿Y seguros que se sacaron todo y lo pusieron ahí todo o hubo pepena? No, ¿qué dice usted, don Fidel? No, pepena no hubo, está todo allí a la vista de todo, por eso nuestro presidente te viene a dar una muy buena noticia el día de hoy, como usted dice A ver, la noticia Pues mira, ya te dijo Fidel, lo interesante que es el proyecto de nosotros, de Hacienda Mundaca Pero con esta certificación que nos hizo la Secretaría de Turismo de Pueblos Mágicos Pues vamos a tener más recursos para que podamos seguir buscando y pudiendo conformar una gran idea que tiene Fidel de Mundaca Que es crear allá el Museo de las Tres Culturas El Museo de la Pesca Que es ser un jardín botánico con plantas medicinales que están allá Hay tantas cosas en esas 10 hectáreas de terreno que es patrimonio de los isleños Y patrimonio de los quintanarruenses Que tenemos tanto que hacer ¿Tú crees que todo esto lo podamos en un momento determinado y en un corto tiempo convertir en otra ventaja turística fuerte, seria? Indudablemente, indudablemente va a ser una más de nuestras fortalezas como destino turístico Va a ser una más de nuestras bellezas que vamos a seguir exhibiendo Demostrando que si somos un pueblo con historia, con identidad y con mucho sentido de pertenencia Porque tenemos enfrente, Fidel, y creo que esto es un reto más para los isleños Porque con ustedes surge la visión del Estado, incluso la Fundación Tantas cosas que surgen con Isla Mujeres en toda la zona del Caribe No solamente en la parte de México, sino en toda la zona del Caribe Tenemos ya enfrente un importante competidor turístico que lo será Cuba En unos dos, tres años, no será de manera inmediata, pero sí se le ve Hay un refortalecimiento en Haití después de que sufrieron la desgracia hasta tan grande De ser casi eliminados del mapa En fin, están surgiendo otros destinos turísticos Necesitamos tener algo nuevo que ofrecer Necesitamos más atractivos de distinta naturaleza Entonces yo siento que ahí es en donde está el gran compromiso de Isla Mujeres Y de esto que han encontrado que es una leyenda Que forma parte de este misticismo que existe en torno de la historia de los pueblos Y que va formando un halo de expectativas de todo tipo La gente deja su imaginación volar, se escriben libros Ahora estás hablando ya de plantas, de otros atractivos, de otros museos De cosas que incrementan la cultura Y que van a conformar esta nueva gama de productos turísticos para ofrecer ¿Saben la responsabilidad que esto les implica? ¿Así lo han asumido? ¿Así lo toman? ¿O lo ven solamente como... Bueno, aquí está para que la población se entere de que tenemos historia No, yo creo que es una gran responsabilidad de esto Es volviendo al mismo tema de este maravilloso tema de Mundaca Con el de pueblos mágicos El reto de nosotros primero es que los personas de servicios turísticos Todos los agentes socioeconómicos de la isla Estén comprometidos con la historia Estén comprometidos con la hacienda Mundaca Comprometidos con las historias que hay aquí Que la calidad y la calidez que da la gente aquí La sigamos dando Eso es nuestra fortaleza como destino turístico Eso es la magia de un pueblo y de una isla como esta Usted, dentro de todo este esquema ¿Qué papel jugó? Bueno, coordiné junto con los demás direcciones Dentro del ayuntamiento y el sector empresarial Doña Lilia, parte de lo que fue el estudio Para obtener la distinción, el nombramiento de pueblo mágico Como dice el presidente Aquí con la ayuda de don Fidel Fue cerca de nueve meses, más o menos Uy, pues pariste Sí, prácticamente Parimos Nueve meses que nos llevó Bueno, parieron Sí Y salió un producto muy bonito Y fue parto natural Yo tenía un comentario Yo tenía un comentario en eso Fíjate A mí me dicen por qué le he hecho porra, Agapito Yo soy un hombre sincero Como dice la canción De donde nace la palma Y acostumbro a hablar claro Y caigo mal a veces Pero en el caso de Agapito Lo digo y lo voy a decir Hasta que me canse Un año de estos De que yo batallé muchos años Como cronista y la mujer Tratando de interesar a algún ayuntamiento Menos los anteriores Los últimos dos Antes de nosotros Para que entendieran Que en Mundaca Había mucho eso que tú dices Se nos abre Cuba ¿Qué vamos a hacer? Nosotros tenemos A diferencia de Cuba Un patrimonio cultural Material e inmaterial ¿Sí? Que ya lo quisieran ellos ahí Ellos no tienen ruinas mayas Ellos no tienen En este caso Mundaca Que como bien dice el presidente Hay una gama ahí De cosas por hacer El Jardín Botánico El Museo de Sitio Y para qué te cuento La cuestión histórica La arqueológica Un planetario Que está gestionando Ojalá y se pueda Pero bueno Hay muchas cosas Por hacer ahí Y que es precisamente Lo que tenemos que atender Para continuar siendo competitivos De otro modo Nos van a barrer Eso es lo que estamos viendo allá En Mundaca ¿Qué pasó? Que luego de más de 20 años Agapito creyó en Mundaca Dispuso recursos Vino el INA Nos ayudó el INA Con su experiencia El recurso No lo puso el INA Nosotros vimos Que está el dinero allá Y en 5 meses de trabajo Reencontramos en Ciel Santuario de la Diosa Eschiel Algo que mucha gente No se imaginaba Aún estamos al 30% Falta mucho por hacer Pero ya empezamos Y no lo vamos a acabar nosotros Eso es obvio Pero seguramente en Mundaca Habrán más sorpresas Como estas Que nos están Ya se dijo acá Nos están consolidando Como un pueblo mágico Lilia Lo importante para mí es Que esté la voluntad política ahí Eso es lo que realmente valoro El dinero Lo que tú quieras De nada sirve Si el gobernante No se interesa No le tiene amor A su tierra Y a ti ¿Por qué te atrajo Tanto lo del Mundaca? ¿Por pirata? ¿Por qué? ¿Te encantan los cuentos? ¿O en la pata de palo? No, fíjate que Yo soy isleño Y desde niño Escuchaba mucho El tema De la hacienda Mundaca Pero se escuchaba así Como algo que era irreal ¿No? No, pero Una leyenda ¿No es verdad? Así es O sea, algo que Se lo han de ver imaginado Los viejos No, pero me fascinó mucho La construcción De que hizo Fermín Mundaca De su hacienda De cómo hizo el reloj solar De cómo hizo tantas cosas Pero también Al calor de los años Y al descubrir ahora Nos da vergüenza Cómo rompieron Todas las ruinas De nosotros Nuestros pasados mayas Para hacerla De ellos mismos Pero eso ¿Qué quiere decir? Que sí somos un pueblo Con historia Con mucha cultura Y que tenemos que buscar Reencontrarnos Yo participé mucho Con Fidel En los temas De ir buscando Que sea patrimonio De la humanidad No pudimos Hace muchos años Así es No pudimos Por la falta de criterio Y por la falta de cultura De antiguos De anteriores gobernantes Pero ahora lo estamos buscando Porque queremos Tener esa fortaleza Como destino turístico Pero más que nada Que vean nuestros hijos Nuestros nietos Lo que tenemos de historia Ahora ¿Mundaca tuvo hijos? No, no Que se sepa No se documentó Así es Qué bueno Porque te voy a decir Con esto comprobamos Que la gente más ignorante Es la que vino a penetrar Nuestras tierras Los 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 más ignorantes Españoles Llegaron a destruir Códigos Te vas a cambiar el apellido ¿Por qué? Es español No, no, no Pero Esa es la verdad Sí es la verdad O sea Llegó la gente más ignorante Desde Europa Habían destruido Sus propios textos Y esos fueron Los que llegaron aquí Ahora Por lo menos Por lo menos En cada barco Les voy a decir Oye, ahí Eso no Aguanten Aguanten Háganle por acá O a un ladito Pero no No encima de ¿No? Entonces Bueno, pues qué bueno Que no tuve hijos Porque mira nomás Hubieran acabado igual De abarroteros Moteleros Cantilleros Y vete tú a saber Un día que se dio cuenta Muy tarde, Lilia Que vivir sin amor No es vivir Y cuando se enamoró ¿No se vive gente sexual? No, sí Se enamoró No han aparecido Sus huesos Pero él se enamoró Pero se enamoró Muy tarde Y se enamoró De una mujer Ya tenía 55 años Se enamoró De una chamaque 14 Yo tengo eso Ese amor platónico Amundaca Por la trigueña Como un ejemplo De la dignidad De la mujer De las mujeres A la que no la compras Con dinero Ubícate en ese tiempo 1874 Una hacienda En medio de puras chozas De paja Y de Bajareque de chit Y una hacienda esplendorosa ¿Pero no tenía otras amiguitas? ¿Él? ¿Él? No, vivía rodeado de mayas Decía un personaje aquí De la isla Picho Bagaña Que mundaca era zofílico Porque trigueña era una vaca Un buen chiste Porque este es el acto De nacimiento de la muchacha Fue de carne y hueso Casó con un juez Tuvo cinco hijos Ahí así Y vivió una vida muy digna Pero sí Ha sido motivo Como dice el presidente Para hacer mil chistes Bueno Fidel Pues realmente Te felicito Agapito Fidel Es una Extraordinaria labor Es mucho esfuerzo Es descubrir Estas raíces Que Que nos hacen sentirnos Orgullosos De nuestro pasado Que Que nos hacen sentirnos Orgullosos De vivir en esta tierra De haber sido adoptados Por esta tierra Y de la que Ojalá algún día Seamos merecedores De pisar Así es Yo creo que Nosotros tenemos El compromiso Lilia De que Los niños ahora Sientan esa historia Fidel ha sido parte Fundamental de ese tema Va a las escuelas Se los platican Nosotros hicimos ahora Estos temas Pueblo mágico Para que sepan los niños Porque es un pueblo mágico Porque el reto De nosotros es Que Cuando sepan Bueno Es una isla Que es un pueblo mágico Que lleguen aquí Y que no se decepcionen Que se regresen Diciendo Si es cierto Que está mágica Esta isla Y como Con la calidad Con la calidad De su gente Con sus historias Con un buen servicio De la gente Tenemos que Hacer campañas Como esta De los restauranteros Que pongan Ya no pongan Sillas de plástico Pongan Muebles de madera Tenemos que hacer Otra campaña Con los regidores Para evitar Ya la entrada De plásticos En la isla Que ningún restaurante Tenga plásticos Para que no Seamos contaminando Para que Seamos una isla Del encanto De verdad Si Sin duda Que es importante Sin embargo Yo creo que Fidel y yo Compartimos Otro Otro concepto De la magia ¿Verdad? Es el concepto De llegar Y de descubrir Leyendas De sentirte De sentirte parte De algo Que estuvo En el pasado Y que necesitas Imaginarlo Es entonces Cuando viene La magia La magia Es imaginación Así es Has visto La magia De los cangrejos En la mañana En la playa Como tejen Encajes José Martí Que estuvo acá Y escribió Esos encajes Martí Decía La población Cangrejuna Que por las noches En su andar Te dejen Encajes Por la arena Que bellos son Si tú te pones A observarlos Y le unes La brisa El ruido Del palmar Y esos amanecer Le decía Suleika Disfruto los amaneceres Es mágico Verdaderamente Es mágico La mujer Es mágico Y lo es más ¿Sabes por qué? Porque tú lo dijiste Aquí Aquí empezó México Si los demás Son mágicos ¿Por qué nosotros no? Si en donde Están las raíces Bueno Hay una situación Dicen que nadie Es profeta en su tierra Y luego a veces En donde estás Más involucrado Lo brincas Porque piensas Que encontraste Algo mejor Y no es así Me parece que Lo mejor de México Está aquí Y lo mejor Para mostrarlo A nuestros hijos Está en nuestras raíces Así es Hay mucho Como usted decía Siento que la esencia De todo tu vista De todo isleño Está en adoptar En que ver En imaginar Tantas historias Que tiene Isla Mujeres Tantas leyendas Con las que contamos De amor Como dijo Don Fidel Y de fe Porque también Cuestiones de De la iglesia misma Tenemos Mucho Doña Lilia Que contar Ya lo creo Y mucho bueno Y mucho malo Bastante Magia blanca Y magia negra Muchísimas gracias Por recibirnos A ti Lilia De verdad Es tu casa Esperemos que nos visites Siempre De estos ejemplares De estos ejemplares Que hagan De Pueblo Mágico Me regales Algunos Para que podamos Dárselos A la gente De Cancón Para que podamos Dárselos A nuestros televidentes Para que se los muestren A sus niños Y vamos organizándonos Para mantener Una información Muy clara Para los demás Para que sepan De nuestras leyendas De las historias Tú tienes De Chetumal Tienes de todo el estado De Lázaro Cárdenas Sobre todo Tengo bastante Tienes bastante Bastante Que narrarnos Que decirnos Haz esta labor Porque es una labor Que te van a recordar Por generaciones Si tú quieras Ahí están los libros Lilia Ya que hablaste Perdón que te interrumpa Pero antes que me olvide El presidente patrocinó Libros de historia De la isla Bellísimos Dame Dame no solamente Para nuestros televidentes De Cancún Regálame algunos Para que pueda ayudárselos A nuestros radioescuchas En México Nos ayudas a hacer A promoverla Con el mayor gusto Con el mayor gusto Los presentamos ahí En alguna cápsula De la otra Televisora Nacional También podemos hablar De este pueblo mágico Porque finalmente En este pueblo mágico Están creciendo mis nietos Así es ¿Verdad? Eso está bonito Eso sí sonó bonito Tengo que buscar La manera De que De que sus raíces Sean profundas Y muy firmes Bienvenido aquí Gracias de nuevo Y me da gusto Que por primera vez En tu vida Alcaza algo bueno Se ve que no vienes a la isla Mis hijos Mis hijos Han sido Lo mejor que he hecho Yo estoy hablando Políticamente Hemos hecho lo mejor Para la isla Bueno y políticamente Es tu gallo No Y el secretario de gobierno No El que designe mi partido ¿Y tú ¿Y el gober? Yo suspiro Hay que seguir Chambiando Hay que seguir trabajando ¿Cómo has sobrevivido Entre tanto grillo? Porque tú también Formaste parte De la grilla Definitivamente Ahora me toca verlos A veces hablamos Agapito y yo Pues me dice Andaba ganas de ser Tú ya fuiste Ahí platicamos Luego Vamos a sentarnos A ver cómo le hacen Para que lleguen Porque eso no es fácil Y ahora que acabe Van a platicar De cómo se Definitivamente A veces le digo Oye Fidel Ya estamos viendo Esta madre Pues sí Eso no No te voy a decir Que no es cierto Lo siento Muchísimas Muchísimas gracias Por el favor De su atención Nos esperamos A que les hagan Y disfruten Disfruten La isla Seguro que van a pasar Días Porque tú viste a mi rescate Y sé que esto De su atención De su atención ¿Cómo puede Sobre